qué onda cómo están bienvenidos a otro vídeo de mi canal en donde vamos a hablar sobre el relleno que puedes encontrar adentro de un cajón ya sea para subwoofer o para medios un relleno que lo bueno al menos en donde yo vivo lo llaman como guata pero es como un tipo de no sé si llamarlo esponja pero el relleno que puedes encontrar incluso en las almohadas o en los peluches por lo que te puede servir el peluche que te dejó tu ex o el peluche que no te aceptó la morra el 14 de febrero pero para qué sirve o cuál es su función entonces el funcionamiento natural de una bocina es que al entrar la señal de audio el cono se va a mover hacia adelante y hacia atrás cuando se mueve hacia adelante pues genera cierta presión que es donde viaja el sonido a través del aire pero también hace un movimiento hacia atrás hacia abajo y aquí podemos ver claramente el movimiento que hace toda bocina hacia arriba y hacia abajo incluso podemos observar como la bobina se esconde adentro del imán por lo mismo del movimiento hacia arriba y hacia abajo y de este lado también genera esa presión y ese digamos movimiento que también genera sonido hacia atrás entonces por eso vas a encontrar las bocinas instaladas en un cajón ya que tienes que separar esas ondas que vienen de la parte de enfrente del cono y de la parte trasera ya que se podrían cancelar e incluso podrían generar hasta distorsión y aquí es donde entra este tipo de material ya que puede absorber estas ondas que salen de la parte trasera del cono cuando hace el movimiento hacia atrás incluso esto puede mejorar bastante lo que es el sonido y la calidad que puede generar una bocina ahorita vamos a hacer una prueba de cómo se escucha esta bocina primero con el cajón totalmente vacío que no tenga nada y después le vamos a agregar este material bueno así que lo que vamos a hacer es instalar esta bocina en este en este cajón que no tiene nada de material acústico bueno banda vamos a hacer la prueba de esta bocina que está instalada en un cajón totalmente vacío que no tiene material como el de aquí arriba nada y ahora lo que voy a hacer es meterle el material de la esponja de la guata como la conozco yo y 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 listo le voy a dar play a la canción y 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 en la que se movía como que bastante como si no tuviera un control en cambio con el material adentro si noté como que el cono no se mueve tan exageradamente porque simplemente le puse play a la canción en el mismo volumen y no le moví nada entonces yo si noté que había un poco más de control en el cono no sobre excursionaba como cuando estaba sin el material otra cosa que yo noté pero no se si el celular alcanza a grabar es que el sonido con el material digamos que se notan más las frecuencias pues digamos bajas, medias bajas se nota más que cuando no tiene el material adentro del cajón yo si le veo una gran mejora pero yo sinceramente si se los recomiendo ya que si hay mejora en el sonido así que bueno banda nos vemos hasta el siguiente video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!